que hubo le que hubo le estimados amigos y clientes de y sacra nuevamente agradeciendo su preferencia por seguirnos en nuestras redes sociales por la confianza tenemos esta bonita birron muscul modelo 2013 nacional en excelentes condiciones ya sabes garantía y sacra esta motocicleta trae factura de seguro con mínimos detalles escrachitos un escracher aquí detallitos como esto pero ya saben garantía y saca damos garantía por escrito dos meses lo que le pasa a la motocicleta nosotros aquí en tu taller de servicio nosotros lo arreglamos retenes fugas de aceite baterías balatas todo eso incluye nuestra garantía de compra buena jay sacra llanta nuevecita michelin en excelentes condiciones perdón es metzeller nuevecita se las acaban de poner su defensa con parrilla bien bonita vamos a escucharla y les va ahí quedó solamente trae 16 mil kilómetros 16 mil kilómetros impecable vente por esta bonita birron muscul tomamos tu moto cuenta crédito jay sacra con el 70% enganche y aceptamos todas las tarjetas de crédito jay sacra mucho más que motos dios te bendiga